Hola, bienvenidos al canal Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de ayer vimos cómo instalar Express, un framework para Node.js, un framework para desarrollo web usando Node.js. Y en el día de hoy vamos a ver a un problema que nos enfrentamos cuando desarrollamos aplicaciones en Node.js. En Node.js. ¿A qué me refiero específicamente? Pues me refiero a Hot Reload o a lo que se llama recarga en caliente o el refrescado sin tener que reiniciar el servidor web. Esto no pasa con tecnologías como PHP, donde usted cambia el fichero PHP y enseguida cuando hace un F5 en su navegador, este cambio se refleja. Lo mismo pasa con otros lenguajes de programación, por ejemplo, como GoLang. Pero en cambio Node.js sí tiene este problema. Cuando usted hace un cambio en un fichero JS, el cambio y hace F5 en su navegador web, el cambio no se refleja inmediatamente. Y esto está dado porque Node.js hace como una caché de esos ficheros. Y es lógico. A mí me parece bien que esto se haya hecho así a propósito porque en desarrollo, es decir, en producción, es una ventaja que se tiene y desde el punto de vista rendimiento se van a obtener una ventaja considerable. Pero en desarrollo esto es muy incómodo. De esto que estoy hablando, por supuesto, si usted es un desarrollador que lleva tiempo usando Node.js, pues sabe de lo que estoy hablando. Pero si se inicia en el mundo de Node.js, esto le va a ser un poquito incómodo. Y en el día de hoy vamos a ver cómo resolver este problema desde el punto de vista de desarrollo. Ayer decíamos que cuando entrábamos a la página inicial de nuestro proyecto o a la página de inicio de nuestro proyecto, veíamos un mensaje como este. En cambio, cuando entrábamos a Users, veíamos un mensaje como este. Digamos que yo quiero hacer algo similar a la página de inicio, pero cuando entre a Users me dé un mensaje de bienvenida con un nombre de usuario. Para ello voy a modificar... Voy a modificar un poco el... 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 El router... La ruta de Users para implementar esta funcionalidad. Antes de continuar con la parte práctica, decir que todos los videos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el canal en esta plataforma. Y por supuesto, si usted se inicia en el mundo de Node.js, entonces le recomiendo ver el video anterior para que tenga una idea sobre este framework. Que ayer decía que me gustaba mucho por ser un framework minimalista. Por... Por solo instalar las mínimas dependencias y no... Por ejemplo, una de las cosas que me gusta de este framework es que no te instala un ORM por defecto. No te instala un ORM y luego tú puedes seleccionar y escoger si vas a usar un ORM o no lo vas a usar. Y estas son de las cosas que más me gustan de este framework. Ahora sí, vamos a entrar en la parte práctica. Y yo lo que voy a hacer es modificar un poquito este GEC que está aquí y lo voy a hacer de manera similar a lo que está en el GEC Index. Y voy a poner esto que está acá. Pero en lugar de, por supuesto, del template renderear el template Index, voy a renderear el template Users. ¿Verdad? Y voy a quitar... Bueno, lo había copiado aquí. Lo copié doble. Sería esto que está aquí. Lo voy a reemplazar por esto que está acá. Bueno, no lo voy a reemplazar porque quiero hacer algo. Voy a comentar esto que está aquí. Y voy a poner... Ahora esto que está aquí y voy a renderear esto que está aquí. Users. Ahora, ¿qué esto quiere decir? Que voy a renderear la plantilla Users. Recuerden que estamos usando PUC como el motor de plantilla. Users. Y aquí le voy a pasar la variable Title que es Express. Y aquí tengo... Aquí tengo ya el template Users, que es una copia de Index. Bien, es una copia de Index. Y ahora, supuestamente, si yo voy a Users, en lugar de Respond with a Resource, en lugar de eso, me debe mostrar un mensaje de bienvenida, igualito a lo que está en Home. Es decir, a esto, al directo. O sea, a la página de inicio. Si yo voy a Users... Pero como pueden ver, sigue Respond with a Resource. Y ya yo hice el cambio. El cambio que está aquí. Como se dan cuenta, no hay una recarga en vivo. No hay una recarga en caliente. Cuando tú haces F5, se mantiene el cambio anterior. Nótese aquí, como comenté, esta línea que está acá. Y se mantiene. ¿Y esto cómo lo podemos resolver? Bueno, lo podemos resolver reiniciando. Iniciando. NPM Run Start. Ahora sí, voy aquí. Igualito que la página de inicio. Pero ustedes se imaginan, en desarrollo, tener que reiniciar. Cada vez que usted haga un cambio, lo incómodo que se vuelve. Esto es ideal para producción. Repito, es ideal para producción. Me gusta esta filosofía para producción. Que se haga caché de esos ficheros JS. Y si usted quiere hacer o reflejar el cambio que ha hecho, tiene que reiniciar. Pero para desarrollo es muy incómodo. Realmente incómodo. Incómodo. Muy incómodo. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a ver cómo podemos resolver esto. No obstante, ahora yo quiero, recuerden que el objetivo inicial era dar un mensaje de bienvenida. Con un nombre en específico. En específico. Por lo tanto, vamos a modificar la plantilla que está aquí. Y aquí le vamos a poner una variable que sea user. ¿Verdad? Un mensaje de bienvenido. Y aquí vamos a pasar en users otra variable que sea user. Y aquí le voy a pasar, por ejemplo, libre buy. Vamos a ver. No se refleja el cambio. Sí. Vamos a tener en cuenta que si yo pongo aquí en put, vamos a hacer. En la plantilla de put, si yo pongo un valor fijo, aquí sí se me... Vamos a poner libre buy aquí. Sí se me refleja el cambio. Vamos a hacer un F5. Como pueden ver, la cosa está relacionada con los ficheros JS. JS, en este caso, yo puedo hacer cambios directos en put y sí se me refleja el cambio. Cuando hago un F5. Pero si lo hago en los JS, entonces no se me refleja el cambio. Entonces, como dije, en modo desarrollo es muy incómodo. Ahora, si yo cambio también un style.ss, también se me refleja el cambio. La cosa parece estar relacionada con los ficheros .js o los ficheros JavaScript, lo cual tiene lógica. Ahora, ¿cómo resolver esto? Bueno, para ello existe este utilitario que se llama NoDemon. NoDemon que recarga automáticamente los cambios. O sea, lo que hace es un restart de Node. Y bueno, aquí están todas las características de este utilitario. Bien, están todas las características de este utilitario. ¿Cómo podemos instalar esta herramienta? Lo vamos a ver ahora. Vamos a instalar esta herramienta y luego vamos a ver cómo funciona. Bien, en la descripción del video dejo el enlace a esta herramienta. Entonces, ahora procedemos a instalar. Por supuesto, como queremos solo para el ambiente de desarrollo, yo aquí voy a terminar el proyecto por un momento. Es decir, voy a detenerlo. Y como lo queremos en modo desarrollo, solo lo vamos a instalar como una dependencia para modo de desarrollo. Para ello ejecutamos el comando npm i-d, que quiere decir modo de desarrollo. Luego save para que se me salve en el package.json. Y luego el nombre del utilitario que queremos instalar. Ahora, como pueden observar, ya se me instaló. Vamos a ver el package.json. Y aquí se me instaló como una dependencia de desarrollo. Como pueden ver, no está dentro de las dependencias que se instalan para producción. Porque esto solo serviría para modo de desarrollo. En producción no es recomendable tener este servicio. Bien. Ahora vamos a aprender a cómo usar este utilitario. Simplemente vamos a copiar esto que está aquí, que es el script start. Lo vamos a replicar. Bien. Y en lugar de start, por supuesto, yo le voy a cambiar el nombre. Le pongo start.def. Y en lugar de node, voy a llamar. ¿A quién voy a llamar? Bueno. Bueno. Voy a llamar a node.demon. Node.demon. Y le paso. Sería igual. Lo único que reemplazo node por node.demon. Y entonces, ahora, yo voy a iniciar mi proyecto. Pero en lugar de iniciarlo con npm run start, yo lo voy a iniciar con npm run start 2.def. Y vamos a ver qué pasa. Como pueden ver, ya este utilitario, node.demon, está mirando. Bien. Está mirando los ficheros. Está mirando los ficheros que cambien. ¿Con qué extensión? Bueno. Aquí hay que tener en cuenta algo. ¿Con qué extensión? Los ficheros que terminan aquí. Con esta. Que tienen esta extensión. Bien. Que tienen esa extensión. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que se invierte un poco la cosa. Vamos a verlo desde el punto de vista práctico. Que se invierte. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver. Ahora, si yo pongo aquí users one. Primero, vamos a dejarlo así para ver qué es lo que me sale. Ok. Y pongo one. Se me actualiza automáticamente. ¿Por qué? Porque node.demon recarga automáticamente. Detecta ese cambio. Y hace un hot reload. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros hacemos el cambio directo en la plantilla? Vamos a ver. En lugar de la variable user, yo voy a decir y le voy a poner aquí, Pedro, por ejemplo. Fijo. Vamos a ver qué pasa. Se me recarga automáticamente también. Y entonces no hay problema. ¿Qué es lo que quería expresar? Que en caso de que no se hubiera recargado, la plantilla de forma automática, si acaso no lo hace para otro tipo de fichero, usted puede especificar el tipo de extensión con la opción menos e. Es decir, que si usted le pasa menos e, menos e no es menos e, es menos e luego la extensión de los ficheros del cual quiere extensión. Estar observando los cambios. Le puede pasar aquí estos ficheros. Por ejemplo, en caso de que hubiera un tipo de fichero donde el hot reload no se hace automático, lo puede especificar aquí. Y por ejemplo, si la plantilla no se recargará de forma automática, le podía especificar la extensión .tupu. Como en este caso sí lo hace, entonces no es necesario especificar la opción menos e. Solo quería mostrar esta opción como una alternativa. Entonces ya puede ver que desde el punto de vista de desarrollo se nos hace mucho más fácil trabajar. Y esto es lo que quería mostrar en el día de hoy y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!